Shalom, bienvenidos a todos. Habla Raza Alonso Teferri de la Sociedad León de Juda. Queremos hacer un comentario, queremos aclarar unas cosas por si acaso que no lo hemos comunicado con gran claridad o hemos sido tal vez muy pesados con el asunto, aunque yo creo que no porque la seriedad del asunto justifica el ser un poco duro porque el amor requiere de ser duros. Ahora, cuando hablamos de la verdad acerca de Cristo Jesús, el Cristo Negro, Él quien es el sacrificio eterno, quien ha entregado a nosotros un linaje verdadero, siendo en la orden de Melquisedec, Yeshua HaMoshiach, Jesús Cristo, nuestro Señor Negro y nuestra salvación verdadera, Medchanet Achen, Amlak Achen, Jesús Cristo, Get Achen. Cuando hablamos de esta verdad, no es para hacer a nadie de menos, es para darle la oportunidad a aquellos quienes no lo han recibido, que lo escuchen primeramente y que mediten sobre ello, lo reciban, abran sus corazones a lo que es la voluntad de Echar Rastafari y es aquí que conciban de algo espiritual, que en cada uno de nosotros sea manifestado un Cristo. En verdad, Emanuel, ya con nosotros a través de la fe, la fuerza de la fe, Amén El, El Ha, el poder, fuerza en la fe, en el Amén, en las cosas no vistas, revelada a nosotros quienes les corresponden o le pertenecen. No se hagan duros. Ahora, lo que hablamos, el Evangelio que presentamos es el único que existe, es el verdadero, es completo y son las buenas nuevas, la revelación Rastafari en Cristo Jesús, en el espíritu de estos tiempos, es real, vivo y en verdad. Ahora, no, porque nosotros representamos L.O.J. Society, L.O.J. Society Español, Sociedad León de Juda, no es para crear divisiones. Tal vez en esto no hemos sido claros y pues pido disculpas por eso. Yo haré el máximo en mis esfuerzos humanos para que no continúe ese error. Si represento una sociedad, León de Juda, primeramente yo sirvo a Rastafari Jalislasi I en Cristo Jesús. Si da la casualidad que la sociedad es fiel y verdadero a la palabra que ha recibido, he aquí que yo soy para la sociedad. Pero si daría la casualidad que la sociedad pierda su camino y empiece a durar otra cosa, la sociedad, León de Juda, me importa poco, porque primeramente está ya Rastafari Jalislasi I en Cristo Jesús. Ahora, sin embargo, si represento la sociedad, soy un co-trabajador, colaborador, represento, soy sobre la extensión, la vara de L.O.J. Society Español, trayendo el santo evangelio a todos que pertenecen a distintas tribus de Israel, pero que hablan español. Represento eso a través de las, para la sociedad, en Cristo Jesús, a la gloria de su majestad imperial Jalislasi I. Pero eso no es para, para causar división. Y lo que enseño, lo que manifiesto con el, la palabra, el poder, el sonido y el poder, disculpen, las palabras, la fuerza de esa palabra que hablo, es para unificar y para nosotros encontrar la manera más responsable y madura y llena de sabiduría para comunicarlo en amor y en verdad a los hermanos. No he traído al frente este punto que es más importante todavía de lo que he hablado, el, el, recibir las completas enseñanzas de su majestad, preservarlas y comunicarlas a quienes les corresponde o les pertenece en amor. Si creemos diferente no, no es para causar odio, es para encontrar la manera más llena de sabiduría para estar en buena relación y que a través de nuestra vida ejemplar y nuestro ejemplo al caos que ya con nosotros, quien contra nosotros, el demostrará que el Espíritu Santo en verdad es con nosotros. A través de esto, los hermanos y hermanas se iluminen a lo que es verdad y dejen las ideas que son falsas. La Energy Society, si es una organización, pero estamos en, en, estamos en unificación, somos uno con todo el verdadero y fiel Rastafari, sin importar que, que nombre sea. Una casa, es casa de mi Padre, en donde el Hijo, Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, nos ha preparado lugar, que donde Él sea, nosotros seamos en Él. Y en esta casa hay muchos cuartos. Nos podemos llamar de distintas maneras, pero el Padre no deja de ser uno y el Hijo es el mismo, no el que se imaginan otros. Pero aquí es donde entra la tarea que les encargo, no por mi voluntad, pero por la voluntad de Él quien me llamó y la voluntad de Él al quien sirvo, que se distribuye, que se distribuiga, que sea distribuida, que sea evangelizada esta buena nueva a todos. La tarea es comunicar la verdad y transmitir la revelación de las Escrituras en verdad a los compañeros, hermanos y hermanas, y todo quien sea capaz de recibirlo. No causando división porque sabemos algo que, sino por la gracia y misericordia de ya, no hay manera de saberlo. No a nuestra gloria, pero a la gloria de ya, que salvemos a muchos, primeramente salvándonos a nosotros. En el aprender, madurar, hacer rastafari maduros, y entonces poder de tal manera ayudar a muchos a centrar a lo que es fiel y verdadero.